¿Qué es la estrategia para combatir la inseguridad? Son cosas que se deben evitar, son cosas que pueden evitarse, es importante también decir que se nos están yendo de nueva cuenta empleos, se están cerrando lugares y espacios de trabajo, algunas empresas se siguen trasladando a otros países porque no encuentran las condiciones de seguridad jurídica y de seguridad en general y por esta razón esto nos afecta. Nos afecta en el extranjero el tema de la imagen que tienen de los mexicanos en otros países y nos afecta porque esto inhibe, inhibe las visitas, disminuye el proceso del turismo y en este tipo de cosas especialmente son las que nosotros tenemos que cuidar. Es importante cuidar esto, hoy tenemos lamentablemente hechos graves, muy graves que están sucediendo. Tenemos que encontrar una solución y decirle al presidente de la república, al poder ejecutivo que haga una revisión de su gabinete en materia de seguridad con la finalidad de que de alguna manera se pueda salvar los municipios, las comunidades que están siendo afectadas de manera tan severa como son las que están en la frontera del país, otras que están en las costas del país y ahí es en donde nosotros tenemos que cuidar mucho porque es una manera de salvar a estas comunidades para poder salvar a México. Señor, esta revisión del gabinete de seguridad significa destituyan ya a los que no se funcionan. Es que tiene que haber una revisión con la finalidad de saber quiénes dan resultados y quiénes no dan resultados. Es una determinación que tiene que tomar el presidente para poder ganar un poquito más de credibilidad y confianza. Definitivamente se tiene que ganar credibilidad, se tiene que ganar confianza, se tiene que recrear el ámbito legislativo también para seguirle dando las leyes complementarias que en materia de seguridad y justicia este país requiere y que votó la anterior legislatura hace 20 meses aproximadamente. Esto es lo que necesitamos hacer, cada uno de nuestra parte. El poder ejecutivo asumir en este momento la realidad de que la estrategia que se había predeterminado al principio de este sexenio no funcionó y el poder ejecutivo a tiempo hacer una revisión de este gabinete con la finalidad de que quienes estén siendo útiles, dando resultados, pues que continúen y quienes no, definitivamente que dejen el espacio para otros que sí lo puedan hacer. El gabinete de seguridad es tan amplio, ahí tenemos por ejemplo Marina, la defensa nacional, en esos casos nosotros vemos resultados. Sí hay resultados tangibles, eficientes, efectivos, pero necesitamos algo más, necesitamos hacer de veras una revisión que permita en un momento dado tomar otro tipo de decisiones con otro tipo de estrategias. Sí, pareciera que estábamos en una guerra civil, entre mexicanos nos estamos destruyendo, pareciera que en ocasiones hay comunidades en donde se vive, ya por las tardes en una situación de toque de queda prácticamente, de suspensión de garantías, ya no salen de sus casas, ya no tienen vida social y esto realmente es un proceso que puede extenderse en toda la república. Sería muy lamentable que este país se siga deteriorando por los efectos de la inseguridad, sería de veras muy lamentable que este país siga perdiendo imagen en el contexto internacional por no poner a tiempo los cambios de estrategia y no tomar las decisiones a tiempo. Gracias por ver el video.